...importantes del mundo y las que ocurren a tu alrededor en Londres. Las voces de los personajes que son protagonistas de las noticias a través de Express News Radio. Entérese de lo que pasa en el mundo en el idioma que más te gusta, el español. Noticias, música, eventos y los acontecimientos más importantes. Escúchenos de lunes a viernes al mediodía en Londres. Express News Radio. Arelis Goncalves. Conduce Express News Radio. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra nueva emisión de Noticias Express News Radio. Bueno, hoy viernes ya terminando casi el mes de junio, viernes 28 de junio. Queremos comentarles que vamos a estar aquí frente a esta transmisión. Ulises Maldonado y quienes habla Arelis Goncalves para llevarles a ustedes ese resumen informativo de costumbre. Y bueno, comenzamos ya con nuestros titulares de la emisión de este viernes 28. Plan para hacer frente a las bandas criminales se queda corto según un estudio. Y varios medios occidentales se niegan a publicar un artículo del relator de la ONU sobre tortura en caso de Julian Assange. Este fin de semana el Tower Bridge estará de fiesta. El 30 de junio se cumplen 125 años desde que se inauguró el principal hito de Londres. Y hasta hoy abre sus puertas al público el buque Escuela de la Marina Mexicana Cuauhtémoc. Vamos a estar comentándoles otras de las impresiones de las declaraciones que tuvimos en nuestra visita a la embarcación. Y bueno, este fin de semana las temperaturas en Londres podrían alcanzar los 34 grados. En nuestro espacio de entrevistas vamos a estar conversando con Tamia Bustamante. Ella es coordinadora del programa The Lords Sin Fronteras. Y también estará aquí con nosotros Elizabeth Jenke. Es la asistente del proyecto. Bueno, vamos a estar conociendo el trabajo que ellas realizan. En otras notas, bueno, destaca hoy es el Día del Orgullo Gay. Vamos a estar comentándoles sobre cómo se ha establecido esta fecha. Y en otras notas, el presidente ruso Vladimir Putin, criticado por sus comentarios negativos sobre migración, sobre la comunidad LGBT y sobre el liberalismo. Vamos a estar también comentando un poco sobre estas declaraciones. Abogados piden actuar contra el gobierno de Estados Unidos por las condiciones de los niños migrantes. Y en deportes, el gol de Lucy Brown se encabeza a la victoria de Inglaterra contra Noruega, mientras las Leonas avanzan a las semifinales de la Copa del Mundo. Y también vamos a estar comentando sobre los resultados y los partidos de la Copa América. Y bueno, para comenzar nuestra jornada informativa en el día de hoy, queremos compartir con ustedes los resultados de una investigación que se ha hecho en cuanto a los planes para combatir la criminalidad, para hacer frente a las bandas que se han estado fortaleciendo en varias partes de la capital y no solamente en la capital británica, sino en el resto del país. Y que ha sido un elemento importante en el incremento de la violencia en todo el país. Solamente en Londres, más de 60 jóvenes han sido asesinados producto de esta violencia y el crimen con cuchillo. Se habla, se ha criticado severamente los recortes en el número de efectivos policiales en las calles y el recorte también presupuestario en el dinero destinado a cubrir esta área de seguridad local. Pues ya hay una investigación que puntualiza de qué manera estos planes se han quedado cortos ante las necesidades en las calles. El organismo de control de gastos de Whitehall, la Oficina Nacional de Auditoría, examinó el problema que según ellos dicen es bastante complejo y no se puede enfrentar a más de 4.500 grupos y bandas de crimen organizado según sus estadísticas y que son los que han generado algunos de los crímenes más dañinos y que están en aumento. Hubo un incremento del 36% en el potencial de víctimas de exactitud, de esclavitud y de trata de personas de 2017 a 2018. Y el año pasado, los delitos sexuales contra menores aumentaron en el 9%. En el recorrido 2018 y hasta lo que va del 2019, la Agencia Nacional del Crimen nombró como prioridad la explotación sexual infantil, la esclavitud moderna y la trata de personas e igualmente la inmigración como igual el lavado de dinero a alto nivel, el porte de armas de fuego y los ciberdelitos, entre otros. Pero entre abril y septiembre de 2018, de estos algunos fueron controlados, pero otros no han sido o no han podido ser erradicados. El Ministerio del Interior dijo que estaba comprometido a enfrentar el crimen organizado y considera que las recomendaciones de este informe serán tenidas en cuenta para formular nuevas propuestas y nuevas estrategias para combatir el crimen organizado. Bueno, y pasando a otras informaciones, pues ha salido un informe de la ONU en el que se expresa que Julian Assange presenta claros y evidentes síntomas de tortura psicológica. Esto ha sido un informe que ha sido sacado a la luz pública por el relator especial de la ONU sobre la tortura, quien además visitó al fundador de Wikileaks con médicos en la prisión. Esta persecución colectiva de Julian Assange, según declara, debe finalizar ahora y ha exigido a través de un comunicado Nils Melzer, experto independiente de la ONU y profesor de Derecho Internacional, sobre prestar atención a esta situación. De hecho, pues también se ha insistido en que algunos medios occidentales se han negado a publicar el artículo del relator de la ONU sobre este caso de tortura contra Julian Assange. En el artículo de opinión, colgado en un portal de blogs con motivo del Día Internacional, en apoyo de las víctimas de la tortura, el señor Melzer describe el camino que siguió para darse cuenta de que Julian Assange no es ni un violador, ni un pirata informático, según sus apreciaciones, ni tampoco es un espía ruso y ni siquiera es un narcisista egoísta, tal como afirman algunos medios de comunicación, según él, occidentales. Al final del escrito, cita a los medios a los que envió su artículo para que lo publicaran, pero no tuvo ninguna respuesta. Entre ellos están The Guardian, The Times, The Financial Times, The Sydney Morning Herald, The Australian, The Canberra Times, The Telegraph, The New York Times, The Washington Post, Thomson Reuters Foundation y Newsweek, entre otros, a los que él dirigió el escrito, pero señala que ninguno de ellos respondió de manera positiva, por lo que decidió publicarlo en el portal de blogs conocido como Medium, en donde está explicando por qué considera que el señor Assange ha sido perseguido y en cierta forma desprestigial. Bueno, aquí en este caso también vale la pena destacar algunas acotaciones que se hacen en este informe, que sí fue publicado, por ejemplo, en El Mundo de España. Dice, tras un examen médico en profundidad, los expertos determinaron que es evidente que la salud de Assange resultó gravemente afectada por el entorno hostil al que estuvo expuesto durante varios años. Además de las dolencias físicas, Assange presenta todos los síntomas típicos de una exposición prolongada a la tortura psicológica, una ansiedad crónica y traumas psicológicos intensos. Eso ha sido señalado por Meltzer, quien pues estima que tiene y que presenta las pruebas que son contundentes y claras. Esta es la situación en el caso de Julian Assange. Recuerden que en febrero se retomará toda esta discusión, este análisis, esta revisión sobre la solicitud de extradición del fundador de Wikileaks que está realizando Estados Unidos. Más de 18 delitos creo que se le imputan y pues ha sido considerado como, digamos, traición lo que ha hecho al difundir informaciones secretas del Departamento de Estado americano. Y pasando a otras informaciones, pues Londres va a estar de celebración este fin de semana. Hay uno de los, digamos, edificios más emblemáticos de la capital. Se diría que el más icónico de Londres, pues está de cumpleaños. Así que este 30 de junio el Tower Bridge o el Puente de la Torre estará cumpliendo 125 años desde que se inauguró este importante hito histórico de la capital británica. El Puente Tower Bridge fue inaugurado en 1894 y su construcción demoró ocho años. Según una revista de la época, The Builder lo calificó como algo monstruoso y grotesco para aquella época. Este puente se definió como una necesidad. Se creó un comité especial en el año 1875 y para el año 1884 se aprobó el diseño creado por Horace Jones de un puente basculante de 244 metros de largo, 7 metros de ancho, con dos torres de 65 metros de alto, de las cuales penden dos levas que se levantan hasta 83 grados centígrados, 83 grados, perdón, de ángulo para permitir exactamente que los barcos fluyan a través del río Támesis. Porque la preocupación era que el puente iría a obstruir el flujo de barcos y de comercio de aquella época y por ello se decidió hacerlo con las dos levas como lo conocemos hoy y por allí hacen tránsito los barcos para llegar un poco más adentro hacia el río Támesis. Exactamente, el gigantesco esfuerzo comenzó con cientos de trabajadores que literalmente arriesgaron sus vidas para crear el puente. Inicialmente el puente para levantar las levas se hacía a través de bombeo de agua a presión para subir las levas. Ya posteriormente con el desarrollo de la tecnología se ha hecho a través de motores hidráulicos y de bombeo también para levantar estas levas. Cada una de estas dos partes pesa mil toneladas y son capaces de soportar el doble de su peso, es decir, dos mil toneladas. Esos son más o menos los datos que tiene este puente que cumple 125 años el próximo 30 de junio y por allí han pasado personajes también y ha sido cerrado. ¿Fue cerrado alguna vez el acceso en una caravana de visita del señor Bill Clinton en 1997 exactamente para permitir el paso de un barco? La prioridad según las directivas del puente es que primero hay que darle flujo al tránsito de los barcos y por eso se suspende el tránsito para permitir el levantamiento de estas levas. Igualmente hay más de 50 diseños que fueron presentados para construir este puente y solamente el del señor Jones fue el elegido, aunque después fue calificado como se manifestó de monstruoso y de grotesco. Bueno, y este fin de semana tiene preparadas diferentes actividades, así que las personas que no han tenido la posibilidad, la oportunidad de conocer de cerca pues el puente y poder entrar y caminar en toda su estructura, hay una parte que es un puente del piso de vidrio, pues allí pueden admirar pues gran parte de la ciudad también. Hay un precio especial, les comentamos, hemos estado buscando qué actividades están organizadas para esta fecha, pues entre el 29, quiere decir mañana y pasado mañana, o sea sábado y domingo van a tener un precio especial de 1,25 libras para entrar, así que es un precio bastante pues rebajado en comparación, creo que son como 7 libras o algo así de lo que se paga normalmente. Lo cierto es que tendrán la posibilidad, esto es un precio exclusivo para este fin de semana y podrán pues allí entrar, comprar algunos souvenirs, tener algunos detallitos que recuerden a esta fecha tan importante, se estarán realizando también una exposición de fotografías, un poco para ver la evolución del puente a través de los años, cómo fue su proceso de construcción y también pues estarán dando algunas charlas, algunos paseos dentro de las instalaciones, algunos de ellos pues de manera gratuita. Lo importante es que en este caso pues seguramente la convocatoria será mayor, hay que estar allí pues temprano pendientes a hacer la cola para poder disfrutar de estas celebraciones, también van a estar personajes alrededor de estas instalaciones del Puente de la Torre o del Tower Bridge vestidos con todos los trajes de la época, incluso se conseguirán por allí algunos constructores de ese momento histórico que estarán allí representados. Esto pues es un evento bastante significativo, recordemos o vamos a poner un poco en la historia, pues se hizo la inauguración de manera oficial el 30 de junio de 1894 y fue hecho por el príncipe y la princesa de Gales, en ese momento el futuro rey Eduardo VII y la reina Alexandra. Así que pues este año son 125 años de ese hermosísimo símbolo, a mí me encanta, aunque pues en algún momento se consideró que era una cosa horrenda, pues a mí me parece una de las imágenes de los edificios, de las construcciones históricas más bonitas de Londres, incluso superando al Big Bang, que es el Big Bang o la Torre Elizabeth donde está el reloj en el Parlamento, en Westminster, pues es el símbolo de todo el país. Sin embargo, pues aparentemente y por preferencia de los visitantes, pues el Tower Bridge es el favorito de quienes visitan Londres. Y también porque el Tower Bridge está muy cerca de la Torre de Londres donde está exactamente el tesoro de la reina y por ello se vuelve más atractivo. Este puente, como lo manifestaba, que se consideraba como un monstruo según los arquitectos de aquella época. ¡Qué locos! Que consideraban que era algo estrambótico. Primero porque las dos torres sobre las cuales descansan las levas, pues obviamente son bastante, un poco, se ven un poco gigantes comparadas pues con las torres normales que sostienen los puentes, los demás puentes que están cruzando el río. Y la preocupación de aquella época era exactamente que la ciudad de Londres estaba creciendo y el comercio, por supuesto, también necesitaba seguir en su rutina y por ello se hizo necesario la construcción de ese puente. y fue discutido por muchos años cómo se diseñaría el puente hasta que la propuesta del señor Jones de las famosas dos torres que parecían grotescas para algunos pues fue la que ganó con las dos levas y por ello ese puente que es símbolo, icono de lo que es el progreso británico pues hoy es uno de los más atractivos, de los más visitados e inclusive los visitantes pueden, si compran su tiquete, por supuesto, visitar la sala de máquinas la antigua sala de máquinas y pueden observar cómo era que se bombeaba el agua para levantar las levas y todo eso está dentro de las instalaciones del puente en la parte interna por ello usted al entrar baja las escaleras tiene un acceso y puede visitar no solamente esa parte de máquinas sino la sala donde están expuestas las fotografías y todo lo que recoge la historia de este famoso puente bueno y hablando de puentes de mar de buques queremos también recordarles que hasta hoy está aquí dispuesto a mostrar sus instalaciones en la capital británica el buque escuela mexicano Cuauhtémoc llegó el 25 pasado el 25 de junio y desde ese primer día de su llegada al muelle pues ha estado abierto de manera gratuita para los visitantes así que todavía hoy desde a partir de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche va a estar todavía pues abierto y dispuesto para las personas que quieran visitarlos este buque está ocupado por una tripulación de 259 personas entre ellas pues solo 24 mujeres y de ese grupo de 24 mujeres 12 son jóvenes cadetes estudiantes de la armada mexicana así que pueden incluso compartir conversar con ellos conocer un poco esa trayectoria que han estado realizando este fue un buque que partió desde el mes de abril es un viaje de unos 226 días regresarían el 8 de noviembre a México luego pues de continuar su recorrido antes de llegar a Londres estuvieron visitando pues varias ciudades a nivel mundial estuvieron incluso incluso en Francia ya pasaron por allí por Irlanda del Norte por Holanda y ahora están en este momento en Londres luego de Londres pues continuarán su trayecto hacia Dinamarca luego irán a Noruega estarán en Alemania también y pues incluso luego regresarán estarán por Las Palmas Cartagena de Indias Colombia para finalmente llegar al puerto de Acapulco Guerrero en México así que hoy las personas pendientes las que quieran ir a visitarlos pues a partir de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche queremos compartir con ustedes en todo caso algunas de las impresiones de las declaraciones que ofrecieron a Express News oficiales de este buque mexicano en nuestra visita realizada hace dos días allí en el muelle de Tamski Buenas tardes soy el estudiante de Fragata del Cuerpo General Luis Ángel Caña Jiménez y nos encontramos a bordo del buque Escuela Cuauhtémoc el cual fue adquirido por México con el fin de exaltar el espíritu marinero de todo el personal que se embarque a bordo principalmente de los cadetes de la heroica Escuela Naval Militar que llevan su formación académica en Antonio Izardo Veracruz más que nada la exaltación del espíritu marinero se refiere a impartirles el amor la pasión por el mar o las ciencias náuticas y en el cumplimiento de esa misión nosotros llevamos el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo de México a los países que visitamos este año realizamos el crucero de instrucción Europa del Norte 2019 donde visitamos diferentes puertos de Europa entre ellos Irlanda del Norte Rouen Francia Chevenin en Holanda y uno de ellos Londres Inglaterra en el cual nos encontramos hoy puede comentarme un poco sobre la embarcación ¿en qué es la diferencia de los otros buques? este buque es un buque de escuela principalmente está diseñado para que los cadetes de la escuela naval terminen su formación académica y militar a bordo de esta unidad aquí se les fortalece a ellos la mente el espíritu para que llenen a ser el día de mañana oficiales encargados o al mando de las unidades de guerra en México y la diferencia de este buque es el fortalecimiento de mentes para el personal de cadetes desde el punto de vista en comparación con otros buques similares en Latinoamérica ¿qué oposición ocupa en Coctemoc? realmente la clase del buque de escuela Coctemoc es muy similar a las clases de buques que encontramos o de los buques de escuelas que se encuentran en Latinoamérica los cuales igual cumplen con esa misión de formar oficiales de hermano tengo algún dato preciso que diferencie ese buque con los otros y cuéntame un poco del trabajo que se realiza aquí en el buque y también de ese artículo curioso que tiene en su cuello que es como una trenza blanca mi solución es a bordo del buque de escuela Coctemoc es gestionar la administración del recurso humano y material del palo mayor la cual es esa maniobra donde nos encontramos me encargo de que se efectúen los mantenimientos preventivos y correctivos así mismo el adiestramiento del personal con el fin de que realicen las maniobras de una manera adecuada y segura y el utensilio que tengo sobre el cuello es una raviza en el cual nosotros cargamos nuestro pinto marinero que es símbolo de mando a borde de esta unidad anteriormente en los siglos pasados los oficiales de mayor rango o los oficiales de guerra se identificaban del resto de la tripulación a través de la raviza hoy en día cargamos nosotros nuestro pinto marinero con el cual nosotros giramos las órdenes sobrecubiertas durante la navegación podría ser un poco escandaloso pero podríamos tener una demostración del sonido que se pueda hacer claro que sí ahorita voy a tocar los nombres de los palos con los que contamos a bordo para finalizar un mensaje a la comunidad para que venga a visitarnos y a conocer la embarcación los invitamos a todos a que conozcan el buque escuela cautemoc es una experiencia única que creo que muy pocas veces se da a que se van a una buena experiencia y un sabor mexicano gracias así que para nuestros seguidores que aún no han visitado este hermoso barco el buque de moque es tiempo hasta las 8 de la noche hoy en el thamesquay isla de los perros isles of dock en londres la estación más cercana de dlr docklands railway sot qui es la estación bajan y cruzan la calle y allá pueden ver los mástiles del barco para visitarlo y los cadetes los miembros de la armada mexicana estarán prestos para recibirlos bueno ya ahorita vamos a nuestro primer corte y al regreso vamos a estar en nuestro espacio de entrevista conversando con tamia bustamante ella es coordinadora del programa de lords sin fronteras y también estará con nosotros elizabeth yenke es la asistente del proyecto vamos a estar conversando con ellas para conocer más de lo que se realiza en esta iniciativa de lords así que vamos a la pausa y al regreso estaremos con ellas para contarles más de sin fronteras ahora demos paso a nuestros auspiciantes que hacen realidad este espacio ya regresamos con más personajes que son noticia y los hechos más importantes biel agua con colágeno estimula tu organismo de adentro hacia afuera de una forma pura y saludable logrando refrescarte e hidratarte somos biel una marca de bebidas ligeras funcionales e innovadoras con deliciosos sabores únicos y naturales adquiera biel en londres trayendo los beneficios del agua con colágeno llamando al 07 947 79 22 77 biel agua con colágeno arrendamientos global multiservices la forma más rápida de encontrar vivienda en londres arrendamientos global multiservices nuestra agencia ofrece una gran variedad de inmuebles en diferentes zonas de la capital británica cercanas a las estaciones del underground llámanos al 0203 0049 926 y encuentra todas las ofertas de habitaciones sencillas y dobles arrendamientos global multiservices su mejor opción para encontrar vivienda en londres el consumo de drogas es una elección que sus hijos pueden hacer pero una elección que usted puede influenciar los padres necesitan dialogar con sus hijos acerca de los peligros sobre el consumo de drogas tome interés sobre la vida de sus hijos sus amistades y sus actividades incluso si usted piensa que no están consumiendo drogas este mensaje ha sido presentado a ustedes por la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito para mayor información visite la página web triple w punto uno dc punto o rg la radio donde hablamos español express news el corazón de latinoamérica ahora late más fuerte express news noticias iberoamericanas el periódico semanal de mayor circulación en europa express news toda la actualidad de latinoamérica y el mundo con el auténtico conocimiento de nuestra cultura express news generando información con todos los protagonistas de la noticia en el reino unido encuentra express news gratuitamente todas las semanas en tu punto latinoamericano preferido express news noticias iberoamericanas el periódico semanal que une raíces express news somos una plataforma de medios de comunicación fundada en el año 2000 y ubicada en la ciudad de londres donde atendemos e integramos a la comunidad hispanoparlante en el reino unido nuestro propósito es lograr que nuestras comunidades nos reconozcan como la plataforma de integración informativa y multicultural con más renombre y mayor presencia en el reino unido llevamos 18 años ininterrumpido de seriedad credibilidad y compromiso en el mercado contamos con más de 250 puntos de distribución promovemos empresas locales regionales nacionales e internacionales interesadas en un mercado potencial de más de medio millón de personas para mantener informadas a nuestras comunidades hemos integrado nuestros periódicos en versión impresa y digital con información internacional local inmigración y leyes turismo eventos sociedad deportes estilo de vida y otros temas de interés general que se distribuye gratuitamente todos los jueves cada semana el mejor medio para anunciarse entre la comunidad hispanohablante es Express News continuamos en noticias Express News Radio y como les decíamos antes de la pausa ya estamos aquí con nuestras invitadas del día de hoy estamos con dos representantes de LORS una organización que por más de 30 años ha estado de la mano de la mujer latinoamericana ofreciendo asesorías y ayuda en materia de la defensa de los derechos de las mujeres y pues dentro de LORS está un proyecto que se llama Sin Fronteras estamos acompañadas de Tamia Bustamante aquí justo a mi izquierda ella es coordinadora del proyecto Sin Fronteras y a su lado está Elizabeth Jenke ella es asistente del proyecto pues vamos a estar hablando en detalle todo lo que tiene que ver con Sin Fronteras sin embargo Tamia y buenas tardes gracias por estar aquí con nosotros nos gustaría que nos dieras un poco un resumen de lo que es el trabajo de LORS como organización ombrella bueno gracias bueno LORS es un servicio para los derechos de la mujer latinoamericana está como trabajando en esto más de 35 años en Londres y también se ofrecen muchos diferentes servicios sobre beneficios sobre housing sobre psicoterapia sobre tenemos abogados de inmigración de familia y tenemos servicio que tengo muchas ahora tenemos un servicio de ayudar con las aplicaciones claro la asesoría porque ahorita está todo este proceso del Brexit y claro la gente no sabe bien cómo llevar a cabo este procedimiento las cosas son en inglés resulta aparentemente es bastante sencillo se puede hacer desde el teléfono pero pues lleva su nivel de complicación si no entiendes lo que dice la aplicación claro y de hecho tenemos un taller este domingo normalmente tenemos un programa que es los lunes y miércoles de 9 a 3 y el domingo 21 vamos a tener un taller invitamos a las mujeres latinas eso es en julio 21 de julio 21 de julio ok y pueden ir a a Old Street donde están nuestras oficinas de LORS de los lunes y miércoles de 9 a 15 y ahí les podemos dar asesorías claro pues está bien y eso además es necesario porque hemos visto como pues incluso algunas personas han comenzado a cobrar lamentablemente para hacer ese tipo de procedimientos entonces alguien que no conoce pues se siente como que es la única opción que tiene tiene que pagar y organizaciones como ustedes pues le están permitiendo como hacerlo ustedes van acompañándolo en ese proceso porque además lo que he visto y es que si te equivocas en alguna de las respuestas creo que después es difícil corregirlo una vez que le das a todo te terminas la aplicación entonces no es fácil hay que ponerle mucho detalle a eso así que la invitación y vamos a estar incluso compartiéndolo el resto de la semana sobre este evento del 21 de julio así que bueno excelente el trabajo y como decía Tami pues todos los servicios de LORS van desde la asesoría desde el punto de vista laboral la asesoría en lo que tiene que ver la defensa de sus derechos asesoría incluso en temas que tienen que ver de pronto con violencia doméstica también o sea hay una gama bastante amplia de puntos que cubre la organización así que está dispuesta a todas las mujeres latinoamericanas que quieran asistir me gustaría solamente puntualizar en qué idioma se hace el servicio en español y portugués español y portugués excelente ahora ya sí con este preámbulo en lo que tiene que ver con LORS cuéntanos un poco de Sin Fronteras a qué se dedica este proyecto en qué está enfocado sí bueno Sin Fronteras empieza en 2014 porque ven que necesitamos un espacio para las diferentes experiencias de la mujer joven latinoamericana en Reino Unido entonces empezamos a tener un espacio seguro donde ellas pueden explorar temas que se afectan su vida sobre identidad cultura sus derechos y cómo es vivir como joven en Londres y bueno continuamos con este proyecto hacemos sesiones cada sábado en la oficina del sur en Soda y sí y también tenemos diferentes colaboraciones con universidades eso es para apoyar las chicas porque algunas tienen bueno uno de los problemas es que es el acceso a la educación al nivel superior y es muy difícil entonces tratamos de hacer diferentes colaboraciones con organizaciones y con universidades donde ellas pueden tener una experiencia de claro claro o sea que en este caso pues también la integración pero me imagino que chicas que llegarán incluso ya con 13 14 años hay una migración importante de España por ejemplo que vienen que hablan español que no conocen el idioma eso también se les vuelve una limitación incluso para integrarse para ser amigos para conseguir un cupo entrar en la universidad o sea todo eso se vuelve una especie de limitación ¿no? sí sí justamente como dice Tamiya más que nada es tratar de empoderar a esas mujeres que son mujeres jóvenes emigrantes y latinoamericanas entrando a una nueva sociedad que es como la de Reino Unido y específicamente en Londres entonces darle como las herramientas para poder para poder desarrollar su potencial aquí claro sin ser un poco agresivo ¿cuál es el límite entre ser joven y ser un poco más mayor en este grupo de Sin Fronteras? la edad la edad bueno básicamente nosotros trabajamos con niñas entre 14 y 21 años porque 21 años para arriba hay otros proyectos que tenemos con ellas y desde ese punto de vista entre 14 y 21 años ustedes tienen casos de pronto de abuso cosas así que hayan sufrido estas personas sí yo creo que ese es un buen punto porque es cuando una persona tienes experiencia es como se afecta también en la edad porque es como obvio cuando eres más mayor tienes más contexto de la sociedad tienes más como no sé tienes más como experiencia de esas cosas quizás está un poquito más preparada para enfrentar algunas dificultades ¿no? sí pero también hablamos en las sesiones sobre la interseccionalidad de discriminación para que ellas sepan que no son vulnerables es que la sociedad las sistemas las hacen vulnerables claro claro digamos eso podría ser una parte de Sin Fronteras pero ustedes también y lo hemos notado en las fotografías que hemos estado compartiendo realizan muchas actividades artísticas desarrollando también esas habilidades ¿no? cuéntanos un poco de ese trabajo Elizabeth en la parte artística que se realiza bueno nosotros utilizamos estos medios como la danza el teatro la escritura la música para que puedan poder para que puedan desarrollarse y podamos desarrollar otras habilidades que ellas tienen como sus habilidades el pensamiento crítico este que eso les va a ayudar mucho para que el día de mañana que entren a la universidad o que apliquen para universidades tengan desarrollados estas habilidades claro por ejemplo una de las fotos que tenemos tiene una es un foto de una cosa que hicimos con graffiti o sea estamos hablando sobre como cuál es su voz como un colectivo cuál es qué quiere decir con ese colectivo porque no solo somos un grupo de mujeres tiene muchas diferentes como tiene intereses cada quien sí y entonces decimos ellas dicen que quieren escribir Lemmy Hablar que es una déjame hablar déjame hablar pero como una mezcla de inglés y español sí eso se representa y es bien porque también es como ahora hablan muchos hablan español y puede cambiar así muy fácilmente entre los dos idiomas pero también se muestra de que es como también la mía hablar entre este ambiente de hostil environment este ambiente ahora que hay mucho hostil hostil entre migrantes entonces es como un mensaje es una protesta es una cosa que quieren claro ahora en este trabajo que ustedes realizan digamos cuáles son las prioridades que ustedes ven esos puntos en los que ustedes tienen que trabajar enfocarse más para ayudar a las jóvenes sí yo creo que bueno los temas más importantes son como feminismo identidad género migración cultura latinoamericana derechos humanos derechos humanos es una combinación de eso y cada sesión esperamos un diferente parte en una diferente manera o sea no solamente los artes hicimos sesiones de autodefensa también o sea cada uno de esos ustedes tratan de cubrir al máximo todas esas necesidades y esas prioridades en ese rango de edad ahora y ustedes recuerden en algún momento tuve la oportunidad de compartir con el grupo de sin fronteras que bueno que va como pasándose también a nuevas generaciones me imagino que las chicas que pasan de 21 se incorporan a nuevos proyectos y se hizo una exposición de unas fotografías hermosísimas de varios lugares de Londres y me gustó muchísimo esa combinación de los colores de las imágenes pero me impactaba muchísimo la expresión de los rostros de cada una de estas jóvenes que se veían muy seguras había incluso una joven que estaba con su instrumento musical otra un poco más rebelde como en la zona favorita o sea eso ese empoderamiento que ustedes están logrando eso forma parte me imagino de la misión de ustedes empoderar a estas nuevas generaciones ¿no? absolutamente porque tenemos o sea lo que tratamos de hacer en Lourdes y también con Sin Fronteras es tener esta visibilidad ¿no? visibilidad en Londres y también como el coraje de mostrar su cultura que no tienen que ser no sentirse avergonzadas de dónde vienen de su origen ¿no? sí lo que buscamos como dice Tamiya lo que buscamos es que tenga su cultura un valor agregado no un valor que sea menos o que se sientan avergonzados al contrario que usen eso para enfrentar varios obstáculos y que sea el valor agregado que ellas puedan tener el día de mañana ese plus en un trabajo o en un estudio exacto y también para que cuando están por ejemplo en las escuelas el hostel environment está ahora en las escuelas también ahora hay más bullying y chistes que son como ¿qué pasaporte tienes? o sea escuchamos esto en nuestras discusiones y es muy importante que tenemos ese espacio para que ellas puedan venir y discutir y dejar este estrés quitar ese estrés claro pero ustedes creen en su experiencia trabajando con LORS que ese espacio ese ambiente de hostilidad de agresión de discriminación ha aumentado en Londres ¿hay algún cambio? o es una situación que siempre ha estado y simplemente ahora hay más mecanismos para hacerle frente? o sea ¿ha habido un incremento o simplemente que hay más conciencia de lo que está ocurriendo y se busca atacar más? con el tema del Brexit por ejemplo que se ha aflorado un poco este asunto del bullying y en cierta forma la discriminación porque no eres de aquí porque vienes de allí o de allá ¿ustedes han notado alguna diferencia sobre ese particular? yo creo que sí a lo mejor es un poco menos más escondido pero sigue habiendo ¿no? en el trabajo en la escuela tu pasaporte qué tipo de pasaporte tienes cuál no tu color de piel de dónde vienes tu familia siempre va a haber y yo creo que ahorita sigue igual y sí yo también creo que hay más yo creo que hay mucho más algo ha cambiado sí yo creo que porque veamos en diferentes maneras ¿no? en diferentes como no sé es algo sí yo creo que es algo un poco sutil que se alcanza a notar o que a veces no se nota sí es sutil y sí se puede llegar a notar claro se siente ¿no? porque de pronto no lo siente otra persona externa la situación pero tú el chiste sabes que viene con doble sentido cuando cuando se juega un poco con eso con el origen ¿no? ahora ustedes creen Elizabeth tú eres de México soy de México sí y en el caso de Tami cuéntanos tu origen ah bueno mi papá es boliviano y mi mamá es inglesa y alemana y yo nací aquí ok bueno pero además también eso el hecho de haber decidido aprender español de trabajar un entorno latinoamericano quizás tiene mucho que ver con la influencia de tu padre ¿no? en tu vida pero no ocurre en todas las familias a veces ese sentirse discriminado o minorizado también tiene que ver con la importancia que nuestros padres le dan a nuestra cultura y a veces nuestros países también entre nosotros nos discriminamos a veces el boliviano el peruano también a sus culturas ancestrales o sea que nosotros mismos no nos respetamos ¿creen que esa situación de sentirse minorizados a veces tiene que ver también con ese con ese entorno cultural de nuestros países? ¿qué piensan ustedes? sí totalmente este llegas llegas aún vives en una cultura donde a lo mejor la parte europea siempre se ha visto como un poco más arriba ¿no? entonces tú llegas aquí y aún te sientes vienes con ese chip ¿no? de minoría latinoamericana el color de piel de dónde eres ¿no? entonces claro que sí y bueno yo creo que es lo que vemos con las niñas muchísimas niñas yo creo que sufren eso y ven eso pero no se dan cuenta porque apenas son niñas claro pero por eso también tenemos el espacio porque viene el espacio también sobre entre los diferentes países de América Latina también pero sí sobre el tema del racismo más en la calle porque ahora las chicas están diciendo que cuando están tienen más miedo de hablar en español afuera en los buses que alguien dice una persona puede decir es que yo creo que la sociedad ahora tiene más confianza en decir habla inglés o no hables español o se siente como con más autoridad de hacerlo ¿no? sí entonces yo creo que ese nivel se sube claro entonces en este caso ustedes me imagino qué herramientas utilizan para digamos para que eso no ocurra para que uno se sienta con temor a hablar de su idioma porque ya he escuchado a varias personas pues decir no mira yo no hablo en español cuando me llaman por teléfono porque pues la gente está muy agresiva ¿cómo hacen ustedes para empoderar a estas chicas y que se sientan bien y que se sientan confiadas de que pueden pues hablar su idioma donde quieran ¿cómo hacen ustedes para lograr vencer ese miedo? ¿tienen algún método algún taller especializado sobre ese tema? es que yo creo que hablamos entre cada sesión entre cada sesión decimos que tenemos derechos que decimos que Londres es como es multicultural claro tiene el derecho de hablar y también siempre bueno es que tienes que tener cuidado porque hay mucha violencia también entonces tratamos de trabajar con la intuición también claro pero me imagino que esa es parte de los retos de Sin Fronteras retomando un poco digamos el trabajo que ustedes realizan ¿cuáles son sus objetivos? desde el 2014 ustedes están haciendo una labor bastante significativa llevando de la mano a estas jóvenes a integrarse a conseguir más oportunidades a poder estar comenzar una carrera universitaria el reto de ustedes de Sin Fronteras a mediano plazo ¿cuál sería? ¿cuál es? nuestro reto es empoderar y reforzar la identidad de las mujeres jóvenes latinas migrantes en Reino Unido y empoderarlas claro y a través de todas las herramientas a través del arte a través de la música del análisis también me imagino que ustedes harán mucho de esa parte ¿no? y también de que ese viene con responsabilidad responsabilidades responsabilidades claro a hacer cambios sociales donde podemos hacer campañas hablamos de nuestras experiencias y también para ayudar a otras migrantes hacer también que ellas se conviertan en esas digamos promotoras de ese trabajo y también puedan ayudar a otras a seguir adelante ¿no? porque hacen un poco también de activismo social en el trabajo de ustedes ahora ¿quiénes pueden participar? ya sabemos que están las edades entre 14 y 21 años como una referencia pero todas las chicas de origen latinoamericano pueden contactarlas e incorporarse sí, sí, sí que todas son bienvenidas claro y de qué manera se pueden poner en contacto con ustedes cómo pueden conocer más del trabajo que ustedes realizan bueno tenemos nuestra social media que estamos en sin fronteras en facebook también estamos en instagram estamos lores sin fronteras en instagram y también tenemos nuestra página que es proyectos sin fronteras en facebook y tu teléfono hay algún teléfono exacto porque a veces es más fácil no sé pero de todas maneras si no lo tienen ahorita no vamos a luego en nuestro chat pueden colocar a manera de comentario el teléfono para contactar a la gente de sin fronteras ¿tienen proyectos de algunas actividades algunas exposiciones algo que en el que el resto de la comunidad pueda participar? sí o sea después de cada programa vamos a hacer un show vamos a hacer una exposición de todas las cosas que ellos hicieron porque también este grupo es dirigido por ellas entonces ellas hacen un voto qué actividades quieren hacer cuándo vamos a planificar el show dónde vamos a hacerlo cuál gente del municipio vamos a invitar para que estamos mostrando a ese nivel social y público también claro ustedes están entonces porque a veces he visto actividades en Södark en el consil de Södark ahí están ustedes solamente para hacer este tipo de exposiciones o también están allí cuando se reúnen se reúnen en ese lugar o se reúnen en la sede de Lors en la oficina de Lors en Södark pero a veces hacemos porque tenemos un buen relación con Södark hay un apoyo por parte del municipio excelente bueno la verdad una labor muy bonita de verdad sé que debe merecer mucha dedicación hay que estar muy atentos a todos porque son muchísimos elementos para ustedes también es una gran responsabilidad llevar a cabo ese trabajo hacer que ellas se sientan bien y que cuando decidan irse porque ya comienzan la universidad pues que ustedes sientan que el resultado ha valido la pena me imagino que les debe pasar a ustedes eso cómo se sienten cuando alguna de las chicas pues decide irse porque va a incorporarse a la universidad o porque ya tiene su propio proyecto cómo sienten ustedes sobre su labor pues no sé cómo explicar no es algo como absolutamente increíble ver una persona que desarrolla su potencial eso es como lindo eso es porque hago trabajo con jóvenes especialmente y sí tengo un orgullo de que somos parte de eso también y que dan su aporte bueno excelente felicitaciones de verdad por el trabajo y vamos a estar muy pendientes Express News bueno siempre dispuesta a difundir el trabajo que ustedes realizan así que cuenten con nuestro apoyo excelente labor lástima que no tengo 14 pero pero bueno excelente de la verdad felicitaciones y felicitaciones a todo el equipo de LORS por el trabajo que han estado realizando durante estos 35 años y que sean muchísimos años más porque la verdad es que son esenciales para nuestra vida de verdad gracias gracias por invitarnos un placer un gran placer seguirnos en nuestras plataformas de social media y también nuestra campaña de Step Up Migrant Women ok que también está en sus redes sociales sí ok excelente bueno muchísimas gracias la verdad gracias por estar por nosotros bueno ya estamos prácticamente finalizando nuestro programa del día de hoy vamos a hacer algunos comentarios brevemente porque hoy es una fecha también importante hoy es el día del orgullo gay estamos un poco pasados de tiempo Ulises pero no podemos dejar de comentar sobre esta fecha histórica y qué ha significado también para la comunidad bueno el 28 de junio de 1969 en un pub muy histórico en Nueva York Stonewall se dio una revuelta recordamos que en aquella época los pubs algunos pubs daban refugio a las personas pobres a las personas que de pronto no tenían techo y obviamente también a personas que por aquella época tenían otro tipo de inclinaciones sexuales pero que no eran reconocidas ni aceptadas por la sociedad y de ahí la policía pues perseguía a todo este tipo de personajes y de individuos e hizo una redada en Stonewall y de ahí se genera lo que se conoce como el día del orgullo gay porque arrancó exactamente una protesta en contra de las normas de las leyes de las regulaciones que habían en Estados Unidos contra este tipo de comunidades y por ello hoy 28 de junio la comunidad LGBT está celebrando el día del orgullo gay bueno y el lunes vamos a estar desarrollando más este tema y actividades que se van a estar realizando en varias partes de la capital británica y también en el Reino Unido obviamente a nivel mundial se están realizando también eventos el próximo fin de semana se estará realizando el desfile del orgullo gay aquí en la capital británica así que vamos a estar dando más detalles para que las personas que quieran participar o asistir pues puedan realizarlo y bueno antes de despedirnos recuerden que las temperaturas van a estar bastante altas en estos días podría llegar el fin de semana a 34 grados centígrados así que hay que aprovechar pero con mucha prudencia hay que llevarse su botellita de agua hay que estar precavidos y pues en el caso de Francia la situación es un poco más fuerte de mayor alerta podría llegar incluso las temperaturas en París a 45 grados centígrados eso es bastante creo que nunca he experimentado algo de eso a menos que esté cerca del horno de la cocina lo cierto es que es bastante y pues allá sí pues hay que tomar medidas de precaución muy muy serias incluso tres personas han fallecido por este shock del frío por entrar al mar luego de haber estado expuestos a las altas temperaturas así que hay que estar con mucha precaución pero no se quede en casa salga aproveche Londres tiene muchísimos lugares hermosos para disfrutar parques áreas abiertas cafeterías o sea que es un fin de semana como pocos así que no hay que perdérselo fin de semana hermoso para todo el mundo aprovechen descansen y el lunes no olviden que a la una de la tarde volvemos por aquí con más noticias para todos ustedes así que disfruten pero un momentico no se vayan que hay fútbol oh my god y ayer las damas de Inglaterra ganaron a Noruega tres goles por uno están esperando el partido de hoy entre Francia y Estados Unidos para definir quién va a la semifinal esto en el mundial de fútbol femenino que se desarrolla en Francia y en la copa américa Brasil por fin clasificó que bueno en vía de penalti le ganó cuatro goles por tres a Paraguay y espera exactamente también el turno de los partidos que se desarrollarán mañana entre Colombia y Chile Colombia y Chile se enfrenta mañana y el domingo lo harán Uruguay y Perú para llegar exactamente a las semifinales de la copa américa y continuar con este torneo y para los fanáticos al tenis el lunes comienza el torneo de Wimbledon adornado y adobado con fresas y crema bueno ahora si Ulises nos despedimos claro que si ok feliz fin de semana y hasta el lunes feliz tarde para todos este es el programa radial número uno de la gran familia hispana en el Reino Unido programa del primer periódico comunitario de las islas británicas Express News las voces de los personajes que son noticias volverán en una nueva emisión con los hechos más importantes que ocurren a tu alrededor Express News Radio